Hola chicos, otro vídeo más, en este caso de una cuestión interesante que siempre me ha gustado mucho y es algo que siempre he mirado mucho en la biología, que es el catabolismo como parte posterior del anabolismo es decir, las dos caras de la moneda, pues uno para que favorecen luego al otro Bueno, como digo, este vídeo va sobre el catabolismo para favorecer el anabolismo El cuerpo, en general, casi todos los sistemas del cuerpo trabajan o bien con retroalimentación negativa o bien con retroalimentación negativa y con métodos de supercompensación ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en el sistema hormonal? Cuando hay mucho de una hormona, eso es detectado por el cerebro el hipotálamo, la hipófisis, bueno, depende de la zona, es detectado y entonces baja la producción de los precursores de esa hormona o de esa hormona directamente Eso se llama retroalimentación negativa Cuando el cerebro percibe que hay mucho de algo, lo deja de producir Y luego sobrecompensaciones, cuando el cuerpo ha tenido un déficit de algo lo que hace luego es acumular en mayor cantidad, o sea, más de eso que ha tenido déficit para posibles déficits futuros Un ejemplo muy claro es la hidratación Tú te deshidratas hasta casi la muerte, luego bebes, bebes, bebes y retienes líquidos como un globo porque el cuerpo lo que hace es, por si vuelves a tener esa carencia, poder sobrevivir Esto prolongado en el tiempo al final se acaba yendo Es decir, si tú te deshidratas hoy, mañana beberás, tendrás un rebote de líquido bastante grande pero en el tiempo, digamos que el cuerpo se olvida de esa carencia que tuvo y luego ya todo se normaliza Pero de entrada, siempre, cuando hay un proceso deficitario de algo el cuerpo lo va a tener o va a responder con mayor absorción de eso para mecanismo de supervivencia Entonces, catabolismo como método de anabolismo, yo creo que es fácil entenderlo Si tú tienes una época catabólica, por ejemplo un ejemplo, aplicado a mi persona, lo que yo hago Por la mañana me levanto, no tomo nada, no como nada simplemente algún tipo de estimulante para entrenar y te vas a entrenar, eso genera un catabolismo y eso genera una mayor sensibilidad a todo a la insulina, a los alimentos, a las hormonas androgénicas eso genera mayor sensibilidad a todo No sé si sabéis que, por ejemplo, los receptores de andrógenos se crean y se destruyen todos los días solo son usados una vez Los receptores son proteínas, que actúan como enzimas que si no son utilizadas, a las 9 horas se desactivan y si son utilizadas, el código, o sea, el tiempo de transcripción genética dura 7 horas y luego se destruyen y se van construyendo más ¿Qué quiero decir con esto? Que el entrenamiento genera receptores a determinadas hormonas como pueden ser las androgénicas Entonces, tú te levantas por la mañana cuando el cortisol encima está más alto tomas estimulantes tipo cafeína o alguna cosa así para mejorar la quema de grasas te vas a entrenar Casi toda la energía que estás utilizando durante el entrenamiento es del glucógeno muscular que es el que tenemos propio para ese músculo y de la quema de grasas que además está favorecido por una glucemia quizás más baja porque a lo mejor ya el glucógeno hepático está más bajo entonces producimos más catecolaminas, más adrenalina eso nos ayuda a entrenar más fuerte e intenso producimos también más hormonas de crecimiento porque es otra hormona hiperglucemiante claro, y aquí hay un problema producimos también más cortisol porque es una hormona hiperglucemiante también destruye aminoácidos musculares para elevar la glucosa en sangre entonces tenemos el aumento de dos hormonas catabólicas a nivel lipídico que son las catecolaminas y la hormona de crecimiento nos hace quemar grasas para preservar ese azúcar que hay en la sangre azúcar glucosa y luego tenemos otra hormona que es catabólica a nivel muscular precisamente para aumentar la glucemia a través de la gluconeogénesis claro, estas hormonas que en un principio se liberan para eso también tienen otras funciones es decir, el cortisol disminuye las inflamaciones la hormona de crecimiento mejora la recuperación a través del anabolismo y las catecolaminas producen vasodilatación, etc. nos ayudan a vasodilatación o vasoconstricción producen vasodilatación periférica en los músculos para entrenar más fuerte pero por ejemplo producen vasoconstricción en los riñones para dejar de producir orina, no es el momento entonces el cuerpo, las catecolaminas son un poco más complicadas lo que quiero decir con esto es que eso generamos un entorno catabólico en general acabamos de entrenar dejamos que el sistema nervioso se estabilice que las pulsaciones bajen que los residuos se eliminen y entonces ya puedes hacer una comida grande y esa comida sí que será mucho más productiva que si hubieras comido antes de entrenar ¿por qué? es muy sencillo porque el cuerpo ahí está con las reservas de glucógeno muy vacías está con las hormonas catabólicas muy altas todo eso ha mejorado muchísimo la sensibilidad tanto a la insulina como a las hormonas androgénicas como a los factores de crecimiento, etc. entonces sería un momento bueno o sea, o es una opción buena de favorecer el catabolismo en determinadas épocas para favorecer el anabolismo esto llevado a lo largo de la semana en dietas de volumen también se puede hacer es decir, tú puedes estar de lunes a viernes los días que entrenas comiendo hipercalóricamente por lo tanto, cuanto más hipercalórico sea según vaya pasando el tiempo más resistencia a la insulina menos actividad de las lipasas, etc. pero luego llega el fin de semana y puedes bajar las calorías bastante de manera que hacemos prácticamente lo contrario o sea, esos dos días estamos en déficit precisamente para conseguirlo todo que queréis hacer el déficit con ayunos intermitentes con esto, bueno, eso es otra historia pero en general es un déficit entonces como digo siempre por los mecanismos de supercompensación esto sucede lo mismo con los vaciados de glucógeno y llenado tú vacías el glucógeno para que luego el cuerpo sea capaz de almacenar más glucógeno del que almacenaba al principio que son las famosas cargas de glucógeno entonces eso también sucede con las proteínas y sucede con todo ¿dónde está el truco o el secreto? está en saber desequilibrar pero siempre favorable a lo que nosotros queremos es decir, si nosotros queremos crecimiento muscular tenemos que hacer este tipo de desequilibrios pero siempre que prime el crecimiento muscular o sea, siempre que los periodos de anabolismo sean mayores que los de catabolismo esto tiene que ver también mucho con lo de la vía MPK y EMTOR siempre se dice la vía EMTOR, la vía EMTOR, la vía EMTOR es la que provoca crecimiento hay que activarla, hay que tal no, la vía EMTOR si solo nos preocupamos de ella al final tendríamos resistencia a la insulina problemas de obesidad muy mal metabolismo en la quema de grasa bueno, varias cosas entonces, digamos que la que hace esa limpieza de la EMTOR para que sea productiva es la MPK, que es la de quema de grasas obtención de energía bueno, la de la respuesta de lucha y huida entonces, como veis no es que una sea mejor que la otra no, nosotros, para nuestro deporte queremos que una prime sobre la otra pero no que la otra desaparezca ¿por qué digo esto? porque mucha gente en los pre-entrenos, intra-entrenos pues entrenos, está siempre metiendo glucosa, leucina esenciales, ramificados comiendo mucho tal con la intención de crecer y se da cuenta que cuando lleva tres meses con esa dieta solamente se está poniendo gordo no está creciendo incluso llegan a tener problemas a nivel intestinal la inflamación de las microvelocidades intestinales y al final no se absorbe lo que se come entonces, siempre que se llega a ese punto yo creo que mucha gente habrá comprobado que come más y va subiendo de peso llega un punto en el que se estanca de peso sigue comiendo más sigue estancado de peso sigue comiendo más se sigue estancando de peso incluso puede llegar un retroceso del peso ¿vale? bueno, pues ahí ya está supersatural el sistema digestivo las microvelocidades se han inflamado entonces no absorbemos como absorbíamos al principio entonces los procesos catabólicos puntuales son necesarios para que los anabólicos funcionen y se puede hacer alguna estrategia pues bueno, planificada para ello yo lo hago en base al entrenamiento es decir, antes del entrenamiento siempre entreno a la hora que entrene pues como muy poco y sin fuentes de hidratos de carbono para mejorar así la producción de hormonas catabólicas durante el entreno intento catabolizar y luego pues intento anabolizar lo máximo posible esto cuando se hacen entrenamientos cortos de pesa si vamos a hacer entrenamientos largos de dos horas, dos horas y pico ahí ya no ahí ya tendremos que favorecer a lo mejor la vía MPK por las noches estando 10 horas sin comer o comiendo muy poco en las últimas 2-3 comidas del día cosas así y metiéndolo todo en las horas puntuales en torno al entreno ¿vale? sobre todo los sistemas de hiperemia y cosas así pero no durante todo el día habiendo un gran exceso sino al final conseguimos prácticamente lo contrario ¿vale? entonces esta es la visión que me habéis preguntado tanto de cuando subo a las redes el por qué ahora desayuno sin hacer esto o haciéndolo tal no es ni más ni menos que porque los mecanismos de supercompensación funcionan así y para cargar antes hay que descargar entonces para llenar antes hay que vaciar entonces bueno simplemente hay que intentar que el llenado sea siempre más grande que el vaciado pero hay que hacer las dos cosas no necesito Gracias.